Vamos al Mambo. Aquí tiene que haber armas pilas más buenas. Espero porque todavía... Ah, bueno, apareció la favorita mía. Y el botón que no es. Pásame para acá, por favor. Y con esto, por favor. Quédate. Llega el ticulito así. Pero esto tiene que ir de primero. Llega el ticulito de primero. Dura mucho para cambiar. Eso no me está gustando para nada. Vamos a ver si aquí encuentro algo. Es por un bot, obviamente, pero... Excelente, mira por cuatro. Oh, un sniper. Mejor que este. Mucho mejor. Estoy escuchando eso y no me invitaron. También el del menos. Uh, interesante. A mí me gusta eso. Quiero que se le quepa a él, ¿no? No, aquí se le quepa al otro. Un, qué más ropa. Es otro buen hitabal. Ahí, ganaquilla. Es otro buen hitabal. Ahí, ganaquilla. Pese a que estamos pegados de la casa. ¿Dónde está? Lo bueno es que ellos me traen el loot. Es otro buen hitabal. Sí, déjame coger el nueve. En serio, tengo que ir para allá arriba. A mi me falta una pulata, al otro le falta un silenciador. Oh, ¿cómo que te me está viendo? ¿Cómo radio hizo eso? ¿Cómo radio hizo eso? No soy de vuelta, a veces estoy juntando con los guachas jugando con ellos. Estoy completo con la minicón. no sé que no se llaman, pero lo digo así espérate que tengo una mina puntada que me gusta más excelente no te necesito así, tampoco así voy a usar cada cual 7976 y la última queda 556 necesito para el de tomar voy a ver tengo 85 y la otra tengo 44 solamente espera, te necesito para el de alta 84 hay más coge más no, espera delta y delta ok, perfecto así te quedo 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 así 9 ya que se cierre el posible pelo así yo mato más gente de vacancia más gente que no sean bad 6 cosas van a ver en la cineculata es la que tengo me gusta más gracias por participar y ya no tenían tanta cosa pero ven acá otra mira por el de esos que joder aunque llegue hasta un pila de baila de si no me espera a ver si tienen esta gente y no no tienen que no tiene porque ya 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 así está bien y se está cerrando para acá yo salto como si fuera un fortnite porque si hago así me voy para allá yo quiero ir para allá, se ponen también lento y estos saben jugar por fin y la culata ya nunca la encontré ahora de por dentro tengo que tener mucho cuidado ya 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 que me ya que para mi sitio y lo pego aquí me dio durísimo y 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 de aquí y eso tuvo muy interesante de Oli Wong yo no iba a dejar que se fuera así yo le bajé el fiel de sangre pero al final, ¿quién tu infó? fué mua, so let's check in another video so I know that you enjoyed this fucking video bro así que muchas gracias por estar aquí se le agradece de muchas gracias de muchas gratis de mucho de todo y me encanta este juego me encanta lo que pasa que hay muchos bots y es aburren los bots aburren pero si este juego se pusiera nítido nítido aquí esto se fuera esto fuera lo más nítido que hay nos vemos ahorita shah 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 ok